Si, acá hay pinche joker, ando bien piratón y bien piedra en alguna rima Oye yo soy el joker en si, nadie me baja de la tarima Soy el mismo burro neta que te agandalla en la rima En tus publicaciones dice que ya no tiramos Es que yo estoy un rato descansando Porque de la fama ya me harté Yo ya no aguanto siempre hablando bien drogado y bien wey Ya te la sabes, soy como el sensei Me la rifo donde quiera neta, yo agandalla cualquier wey Y en las improvisaciones y en los controles Lo unito sigue reinando, re, mandando Pregúntale a tu pana, sabes que a ti neta A todo le das, amarrada como la iguana Por zapote estoy tirando Tú sabes que de la 2, 1, 3 yo vengo representando Aunque me vale verga lo que vayan a decir Que no soy de Monterrey, pero mi placa es de aquí Ando bien locote Representando sureños 13 en todos los estados Hay puros locos tatuados Aquí el Richard que mi camarada me está grabando Bien chingón Ando tomando y presteando y a huevos bien marihuana Y ando bien piedrero Que no es marihuana Pero me vale verga neta Yo fumo toda la pincha semana Y apagale